Me da terror que me descubra mi segunda vida Que se me escape el nombre de ella en cualquier momento Que se da cuenta que mi ropa huele a piel ajena Me da vergüenza imaginar que sepa que le miento Me da terror que me descubra mi segunda vida Que se me escape el nombre de ella en cualquier momento Que se da cuenta que mi ropa huele a piel ajena Me da vergüenza imaginar que sepa que le miento Me da coraje ser el pez que se tragó el anzuelo Para caer entre las redes de esta situación De enamorarme de los ángeles al mismo tiempo Solo alguna vez ha sido mi más grande error Y ahora como le hago para apagar el fuego Que me está atormentando y me alimenta el ego Pero no está matando Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Me da vergüenza Me da vergüenza